Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con nuestro amigo Brad Piri Comentando y atención chicos, porque Llegamos a la siguiente Ronda de la UEFA Champions League Nos enfrentamos, después de eliminar al Chelsea Nos enfrentamos al Bayern Leverkusen En cuartos de final, ¿vale? Así que Vamos allá, vamos a jugar el partido Y vamos a ver si nos van a compartir y podemos Llegar a la final, ganarla y despedir Este modo carrera como Dios Manda con el Milan, ¿vale? Me ha desportado muy bien, eh, Bancioni Cuidado, pase ¿Eso no ha sido falta? ¿Solo? 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 ¿La ha pitado? ¿La ha pitado? ¿La ha pitado? Dime que sí, dime que sí, dime que sí Ha sido un pelantí clarísimo La roja, se nos pone muy de cara el partido Me cago, no, 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 espérate Lo hizo, lo hizo Aguameñan hace el primer, chicos Vamos allá, ahí está Comarenco Atención, Comarenco para Kaká ¿Kaká qué será? ¿A quién? Aguameñan, vamos a Aguameñan ¡Au! ¡Qué bien se ha ido Aguameñan! ¡Qué bien me ha salido! O sea, por fin me sale un rejante el FIFA A bailar ahora Este equipo, la verdad es que, guau Equipazo el Milan, eh Ahí está Abate, avanza Abate con todo El lateral derecho, chicos Vamos a ver, otra contra del Milan Está siendo un vendaval el Milan, eh Está siendo un vendaval, ¿vale? Que el Evercox se tiene un jugador menos ¡Ojo! ¡Qué bien se va la atención! ¡Uf, qué bien entra! ¡Afrustamos! ¡No, el palo! El palo, tío Relatos a Chupanza ¡Qué control de Relatos a Chupanza! ¿Cómo está este partido, chicos? Está siendo increíble Mi mejor partido en Champions por ahora Vamos a ver, no puedo Vamos, vamos, vamos Ahí está, otra vez ¡Uh! ¡Eh! Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado a Meñan Ha sido muy evidente, ¿no? Se ha tirado Yo creo que se ha tirado, ¿no? O sea, ha pegado un saltito y se ha tirado Estamos mireando completamente al Leverkusen ¡Madre mía! ¡Qué bien estamos jugando! La verdad es que uno de mis mejores partidos, chicos ¡Oh! ¡Qué poquito ha faltado el cabezazo ahí de Aubameyang! ¡Qué bien ha llegado! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Esa ha sido muy buena! ¡Va la otra banda! ¡Aubameyang desde fuera! ¡Madre mía! ¡Me ha estorbado de defensa! En el último movimiento se ha tirado con todo Así que vamos al partido de vuelta A ver qué se cuece en ese partido ¡Vamos a cocer! ¡Venga! Bueno, chicos, atención porque juega Chicharito Y vamos allá Vamos al partido Partido de vuelta ¿Vale? No nos tenemos que dejar sorprender por el Bayern Leverkusen Porque la verdad es que el Bayern va a salir a por todas Ya no tiene nada que perder el Bayern 0-2 Tiene un 0-2 en contra del partido de ida Así que vamos a ver cómo sale el Bayern El San Siro, chicos Cuidado con Chicharito, ¿eh? Que sale de titular Y nos puede hacer el lío el mexicano Ahí está la espalda Vamos a ver Ahí está Renato Sancho Panta Es que tener a Renato Sancho Panta es un seguro de vida Ahí está Aubameyang otra vez La contra del Milan Rapidísima contra de Aubameyang Vamos a ver Me cierran, me cierran dos alemanes ahí Cuidado Salimos de ahí, salimos de ahí Entramos Con Covalenco Buena aventura No tenemos prisa, no tenemos prisa, ¿eh? Tenemos un 2-0 de renta, chicos Vamos Vamos allá, chicos Necesitamos una aventura Tocando en el centro del campo A Higiene Abrimos Para Jaka Vamos a ver Jaka Puede hacerlo Jaka, puede hacerlo Jaka Puede hacerlo el joven croata Sí, señor Lo puede hacer Entra con todo Jaka Uuuu Penalti No, no ha pintado nada No ha pintado nada No, simplemente ha sido No ha sido penalti O sea Se extrañó con el Con el cuerpo del jugador de Alemania Y ya está O sea, Jaka, por favor No nos sirvones Abrimos al tanto Uuuu ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Quién? Covalenco Antes yo, Covalenco Me la pide ¡Oh, el palo! Covalenco Lo puede hacer Lo puede hacer Lo hace Lo hace el joven croata Barca Jaka El primero, chicos Sigue apretándole Me pide la atención Ahora el Berkusen Lo juega ¡Madre mía! Que es para Iker ¿Para dónde Iker Casillas? Cuidado Ojo No, 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 no Padre mía Qué golazo El Bayern Berkusen No ha podido hacer nada a Casillas Lo quiere intentar Lo quiere intentar De fuera de la línea Pero no puede Porque está muy impresionado Atención ¡Gachiii! ¡No! Al palo Incre... ¡Oh! Lo que ha fallado Abrimos ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena que me lo ha hecho! ¡Por favor! ¡Qué jugada! Mira ahí Que otra ha sido Cobalenco Por esa banda Que ha desbordado Completamente A todo Dios Ya está Ya está, chicos Clasificados Para semifinales Estamos en semifinales Vamos a jugar Las semifinales Vamos a ver Qué rival tenemos En semifinales Bueno, chicos Pues nos ha tocado El Arsenal ¿Vale? El Arsenal va a ser El siguiente rival En semifinales Así que Vamos a jugarla, ¿no? Partido de ida Partido de vuelta Bueno, chicos Pues estamos En semifinales ¿Vale? Venga, va Milan-Arsenal Bien Hostia, ¿en serio? ¿Está jugando Gareth Bader En el Arsenal, tío? Romagnoli que Hostia, vaya pasada Tío, que me quedo solo, ¿eh? Cuidado, Jack Otra vez el joven croata Otra vez que la puede liar ¡Jacka! Si la saca ¡Ay, Dios! ¿Cómo me la sepa el portero? Hostia, me la he comido Me la he comido con patata Chicos, ahí está Jota Que entra con todo ¡Mira, Jota! ¡No! 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 ¡Casi! Venga, 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 venga Por favor No me toques No me toques los huevos Otro gol, ¿no? ¡No! ¡No la gafenar! Hostia, me ha dejado en la mierda ¡Eh! ¡Hijo de su madre! Me intentaba una vaselina ¿La habéis visto? El Arsenal Gustándose el San Siro, tío Final de partido, chicos No hemos podido Plantarle cara al Arsenal En el partido de Ida Menos Vamos al partido de vuelta Vamos a ver si en el partido de vuelta Podemos cambiar esto Porque es que Si no La final Hasta luego, ¿vale? Ese tiene que ser importante, ¿vale? Juega delantero centro Y siempre que ha jugado delantero centro Siempre lo ha hecho bastante bien Salen muy serios, tío Yo creo que están muy concentrados Salen desde Desde el turno de vestuarios Concienciados de que Es un partido Ha vida o muerte Y es un partido Que se tiene que ganar, ¿vale, chicos? Que sí que está en plena forma, ¿eh? Tenemos que aprovechar a Gese, chicos Porque está en plena forma Atención Gese Me la va a pedir Me la pide ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué contra, chaval! ¡Qué contra del Milan, chicos! Hemos sorprendido completamente Con Gese La velocidad de Gese Que es fundamental Este partido Tiene que ser realmente El hombre que nos dé El pase Porque es el que mejor está De condición ¿Vale? Y Royce Que lo ha aprovechado bastante bien Vuelve Royce a la titularidad Y la verdad es que Ha marcado el gol Que... Ahí está Arsene Wenger Atención Que bien recreado está Arsene Wenger, ¿eh? O sea, es que es impresionante ¿Qué ha pitado? No, no ha pitado nada Madre mía Como me tiro ahí ¡Casillas aparece! Aparece el Gran Casillas ¿Cómo lo celebra, tío? Con los puños al cielo Ahí está Cuidado el Arsenal Ahora moviendo la pelota Esa Conkelin La ha jugado para cazón La madre mía Fekir Entra con todo Atención Se le ha ido A Fekir ¿Se va a Gese? Que bien se le marca Gese, tío Atención ahí La banda lo puede hacer Gese ¡Qué bien! Gese Espectáculo Gese ¡Espectáculo Gese! ¡Atención! ¡No! Se ha ido fuera, chicos Después del jugador De Gese La tuvo Gese Y claro Va a zoar Va a zoar Así va a hacer Creía que era zapata Venga, le voy a entrar Vale, vale, vale No Capitado Fuera de juego Capitado Final de partido Ay, Dios mío Vamos a la prueba, chicos No No No, no, tío No me jodas ¡Casillas! Saca la mano, Casillas No No Aguantamos No, tenemos que aguantar No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No ¡Casillas! Por favor, eh Por favor, va ¡No! ¡Lárguelo! ¡Lárguelo! ¡No me jodas! Penalte, chicos Primero tirar Gareth Bale A ver por dónde La va a tirar Gareth Bale Casillas, tío Casillas Tiene que marcar Darse unos penaltis Como en la euro Casillas no llega Es experto en teoría Casillas en los penaltis, ¿no? Así que Vamos a ver Casillas Los tienes que salvar, tío ¡Tiro! Vamos Hazlo otra vez, Casillas Hazlo otra vez, Casillas Me he tirado bien, tío A ver A ver, por favor Tienes que meter la G.S., ¿vale? Por favor, tío No me jodas ¡Qué golazo de G.S., por favor! Estamos obligados a pararla, tío ¿Qué pasa, vacilón? Eh, me querías vacilar, ¿eh? Bueno, chicos En el próximo vídeo Ya vais a ver Un nuevo modo carrera Empezaremos nuevo modo carrera Y veremos a ver El equipo que escojo No sé qué equipo voy a escoger Me podéis dejar en los comentarios Las recomendaciones A ver qué equipos Eh, os gustaría que escogiera ¿Vale? Y el equipo que tenga más likes Eh, que yo vea un comentario Y tenga muchos likes Pues a ese me tendré en cuenta, ¿no? Tendré en cuenta ese equipo Ese comentario en este caso Y, bueno Veremos a ver Veremos a ver qué equipo escojo Muy bien, chicos Pues llegamos a la parte final del vídeo Y os voy a mostrar Las opciones que yo barajo Para mi nuevo modo carrera En FIFA 17 Tenemos al Barcelona Y también tenemos al Valencia ¿Vale? Son dos equipos que a mí me apetece Pues escoger El Valencia sobre todo La verdad es que hace ya bastante tiempo Que me apetece escoger el Valencia Un equipo que está pasando Por muchos problemas Y la verdad es que estaría muy guay ¿No? 54 millones de euros Pues bueno No tiene un presupuesto Para tirar cohetes Pero haríamos Haríamos un gran equipo Y luego tenemos al Chelsea En Inglaterra La verdad me apetece muchísimo El Chelsea de Diego Costa De Hazard La verdad es que molaría mucho Fichar buenos jugadores Para el Chelsea Y no sé Es un equipo que me apetece Al igual que el Manchester United Y al igual que el Manchester City ¿Vale? Dos equipos Con un presupuesto tremendo El Manchester City Con 117 millones de euros Impresionante Pero es que el Manchester United Tiene más presupuesto incluso O sea es que es una verdadera rayada ¿Vale? El presupuesto que tiene el Manchester United Imaginaos el Manchester United Con Pogba Con los grandes jugadores Ibrahimovic La verdad es que Me apetece muchísimo el United También es un equipo Que me apetece mucho ¿Vale? Y bueno pues Déjame en los comentarios A ver vosotros que pensáis ¿Vale? Así que un saludito Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Espérate chicos Que Espérate chicos Que Que no la meta yo desde aquí ¿Eh?